hola amigos sean bienvenidos a una estupidez más de las mías yo soy neuro killer y saben que davis es un enchufado aquí lo tengo con las manos en la masa vestido de rojo rojito en méxico y está que más quieren esto no son precios sólo significa que estaba muy barato este suéter de este color pero mira que estoy con el pana neuro killer y vamos a hacer un vídeo increíble que vamos a ver hoy bueno amigos la comida más grande de méxico y el mejor aquí para esto es david show porque sabe de comida grande yo no sé mucho pero he probado me alburió me alburió yo sé de comidas grandes tú te las comes bien vieron yo también sé y dónde estamos señor negro killer estamos en la colonia guerrero o ciudad de méxico en el centro en el centro de la colonia guerrero fíjense que es una zona bastante como edificios bastante antiguos si no me equivoco son edificios que sé que tienen tiempo se ven coloniales o no sé si eso es colonial yo no sé ni como antiguo como antiguo y por ella hay una iglesia y aquí hay un pana que trabaja y miren quién está aquí el señor chino chino cuáles son tus redes sociales redes sociales son hinche chino en cualquiera estoy así ok haznos reír para ver si te seguimos como los voy a hacer reír nada más dan mi cara no pero es que no nos dio risa no nos dio risa nos dio lástima chino nos dio la síganme por lástima cuéntame por aquí dice clama a mí yo te responderé te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces yo lo dice la palabra de jeremia 36 bien las escuelas no el presidente nuevo que venga eclesiastes salmos y problemas el salmo uno dice bien amanteló el varón con un nuevo consejo de malos una pregunta una pregunta todo lo que hace prosperará y como árbol darás cruzo tiempo hay que estudiarlo porque yo me equivoqué salmo uno que estás tomando ellos son de venezuela no conoce no puedo hacer comercial ok no bien no no porque es un artista bien no bien gracias por el compasito aquí bien yo no sé bailar pero lo intentaremos con el señor luis señor luis cuánto tiempo tiene el local vemos aquí desde 1981 1981 son bastante tiempo el nombre del local es los machetes los machetes se llama los machetes porque miren tienen la forma de un machete que es con lo que se corta el monte señor luis otra pregunta cuál es su machete favorito son las de chicharrón se podría decir la chicharrón prensado chicharrón prensado bien piense estas son las quesadillas a diferencia de los tacos la que se está doblada tiene queso y su relleno el taco no está doblado y tiene todo arriba no está relleno como la quesadilla piense el precio de una quesadilla normal con un sabor y queso es de 50 pesos si le agregan otros sabores 60 pesos que es aproximadamente en 3 dólares miren cómo se derrite este queso fíjense que la quesadilla es algo súper común en méxico es muy muy común pero así de ese tamaño tan grande la verdad yo que tengo como seis meses aquí no lo había visto de hecho para mí la comida méxico es como más pequeña de lo que uno piensa que es pero esto es como su planta es como un pepito gigante si puede ser como un pepito que conocemos en venezuela en barquise método de el señor mexi ver mexiquí de suscríbete y dale like paso famoso cuál en el paso famoso de gabriel bien hay casi se muere gabriel bien gracias gabriel gracias gabriel es un crack bien miren aquí están los guisados esto es pollo esto será cerdo este cerdo este rey la mantilla pinga de pollo y pinga de res este es como carne mechada por aquí que tenemos bistec panza champiñón chicharrón guindacoche picadillo flor de calabaza flor de calabaza como vegetariano necesito y ahí está con lo que aplanan la harina para que salga la masa para que salgan los hermosos machetes ya llegaron los machetes fíjense este machete lo tienen que vivir en dos para que él entrara completo el señor negro porque uno completo no le queda entonces señorito una pregunta de las dos salsas cuál es la que pica más la roja la verde la verde vieron que en algunos sitios pica más la verde otro de arroz ok la verde pica más ok y bueno tengo miedo de que piste todo el tuyo el tuyo lo pintó con él yo voy a probar esto va a probar este también la coche con queso y la coche con queso el señor jorge me hace sentir como un enchufado porque me hace sentir que tengo escolta y me siento que le dije que era un chavito en cubiertos que feo miren voy aquí con un mordisco caso voy a ver cómo se como cómo se come esto y después les doy el mordisco me voy yo está haciendo bastante gordelio qué tal si en mi época de liceísta hubiese sabido que un machetazo sabría así no lo hubiese considerado un chinazo nunca qué tal delicioso señor escolta no va a comer yo necesito que mi escolta esté bien alimentado porque si se forma una balacera y tiene hambre miren el queso como sale una delicia se preguntarán david por qué grabaste dos vídeos el mismo día con neuro killer porque hay que aprovecharlo porque si lo dejas ir se emborracha y no lo ves más imagínate que si tú eres más borracho que el coño pero me ven borracho me ven desaparece voy a probar el de with la coche with la coche ya la desarmé el coño ya la cagué explique a la gente de venezuela que eso no es un carabota es el hongo del maíz yo les he explicado que el with la coche es un hongo que sale en el maíz y con eso pues hacen cosas está muy bueno pero me sigue gustando más el de pollo con hongo no, pero esta salsita roja que me dijeron que es la que no pica tanto pero aquí hay que desconfiar siempre y chino me ha dicho que probara la salsa aquí primero pero que vale madre eso es muy cobarde ahora mi escolta está comiendo y mi duda es si cae una balacera quien nos defiende porque tú estás comiendo irresponsable no paga para que mira no pica ok chicos llegó el momento de probar la salsa verde que es la que más pica en este restaurante no se confíen por lo que le digan en un restaurante porque en este pica más la verde y en otro pica más la roja y en otro no hay ni verde ni roja hay que morada y no sé miren voy que paseo ¿no? no voy a valer verde hasta que le volvió plateado el cabello sin pica sin chila yo he probado la roja y la uuuh uuuh lo pones que te dicen no te puedes cortar la enchilada con una copa de vino o un vaso de leche que quien tiene leche y vino encima vale nadie que soy yo Oxxo que tengo leche y vino chicos la verdad esto ha sido un descubrimiento para mí miren ya esto no tiene nada 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 por allá están los niños llorando llorando estoy comiendo todavía miren delicioso neuro come vale no tengo mal de puerco ¿sabes cómo es eso? que ya estoy así con suelo me dejó morir la verdad está buenísimo yo a esto sinceramente le daría sus 8.5 hamburguesitas de 10 está nene nene y el precio está genial con uno creo que comen dos y si eres muy bestia salvaje como Joe Burger Challenge o como este y bueno uno y ya pero está bien señor escolta el 1 al 10 ¿cuánto le da los machetes? 8 ¿usted? 8.5 8.5 yo le doy como un 8.99 8 bien quería ser como intelectual pero no pude no me salió bueno entonces en promedio se lleva un 8.3 por ahí cuando promedio todo lo que dieron está bueno la verdad está bueno es una buena experiencia si vienen a México deberían probar estos machetes no es un chinazo o si suscríbete dale like y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.